El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas, así, así, declaro. No voy a estar como hay algunos presidentes que tienen el 10, el 15 por ciento de aprobación, el 20 en sus países y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos? Nada más es por el cargo y yo no estoy aquí por eso, yo no luché por el cargo, yo lucho para transformar al país. Ya se estableció la revocación del mandato y en el 22 yo me voy a someter a la revocación del mandato y se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, ¿qué les digo a los conservadores? Échenle ganas, ahí la llevan.